¡Nominación! Aldebaran de Tauro Armadura Divina y al mismo tiempo la RC de Giganto Alguien me recordó en los comentarios que Tencent había dicho en un momento que no iban a sacar más Renacidas de Unidades Clase A hace mucho tiempo Y yo recuerdo eso también, si no me equivoco Yune había sido la última unidad que iban a hacer la RC en ese momento Y dijeron que ya se iban a enfocar en otras cosas En las unidades S, en mejorar el juego, etc. Bueno, no han cumplido nada De eso Y bueno, aquí también la RC de Giganto También mucha gente me ha dicho que seguramente Giganto lo están haciendo su Renacida Para fomentar el meta de Unidades Convocadas Para generar un meta de Unidades Convocadas Porque ese meta no existe aún Con la última unidad que salió, Kaiser de Leo Puede ser, puede que no Pero bueno, vamos a ver qué hacen estas RC Primero vamos a partir con Aldebaran de Tauro Armadura Divina Donde su habilidad renacida es la pasiva, la defensa de Iaido definitiva Que dice Ahora viene la parte renacida Se agregará una marca de Tauro al enemigo dañado por Aldebaran Esto ya sea por contraataque, por el básico, por la gran colisión Eso ya lo vimos en el video de introducción Que esas marquitas de toro que se van dejando en los enemigos Cuando un enemigo tenga tres marcas de Tauro Va a recibir inmediatamente daño equivalente al 16% de la vida máxima de Aldebaran Aldebaran tiene mucha vida Así que ese puede ser un golpazo muy fuerte Y vamos a ver si termina siendo finalmente daño real Porque si es daño real sería genial No ignora defensa, ignora reducciones específicas, etc. Y Aldebaran recuperará vida equivalente al 16% de su vida máxima Eso está interesante Cuando salga la unidad en el servidor de prueba Voy a hacer mis conjeturas sobre esto Sobre qué tan útil, qué tan no tan útil puede ser Pero me imagino que ustedes que ya han ocupado mucho Aldebaran Se pueden hacer una idea sobre los pros y los contras de este texto Y finalmente dice Cuando Aldebaran cae en combate Va a lanzar la gran colisión definitiva O sea el caballazo que saca el alma Nivel 5, o sea en nivel máximo la habilidad A la fuente de daño Y ojo con esa palabra muchachos A la fuente de daño Que aparece traducido acá Y bueno Ya las personas también se deben estar imaginando El gran problema que tiene Que tiene esa pequeña palabrita Pero vamos a esperar a que llegue Al servidor de prueba Lo abran el servidor de prueba Para probar la RC Y luego tenemos la RC de Giganto de Ciclope clase A Que su habilidad renacida es la habilidad activa Escuadrón de Legión Esa que cuesta 2 puntos de energía si no me equivoco Y dice Giganto llama a sus esbirros para luchar juntos Esta habilidad tiene un cooldown de 1 turno Las unidades convocadas heredan el 60% de la vida máxima Y 100% del ataque físico de Giganto Cube de Jolahan Hace daño al enemigo basado en sus puntos de salud actuales Y Ox de Gorgona Ataca a 3 objetivos reduciendo el ataque físico Y el ataque cósmico de esas unidades Y aumenta su propio ataque Hasta ahí es la habilidad normal Y ahora viene la parte renacida Cuando se ejecuta esta habilidad Incrementa permanentemente su propio ataque físico El de Giganto En un 10% Y luego de ejecutada la habilidad Giganto lanza su ataque básico al objetivo ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que el básico de Giganto Cuando lo ejecuta Reduce su gran reducción de daño Cada vez que tira el básico Así que con esta habilidad inmediatamente Aparte de llamar a los dos esbirros Va a tirar un básico y va a reducir su daño inmediatamente Lo cual es una visión pequeñita Pero repito No sé a dónde va el tema del meta de las unidades convocadas Me falta esa unidad S, doble S, EX Que llame una unidad convocada mamadísima Para poder sacarle provecho a Kaiser de Leo Pero bueno, ahí está Giganto Y repito, no es una RC espectacular Agrega un pequeñito detalle nada más La RC de Aldebaran de Tauro Divino Está sencilla Muy fácil de entender Y bueno, el meta Los jugadores decidirán Qué tan impactante es este nuevo efecto Y qué tanto aportará Para que Aldebaran vuelva a aparecer en los equipos top, top, top De legendario, etcétera ¿Qué opinas tú? Escríbelo en la cajita de los comentarios Como les digo, vamos a esperar a que abran el servidor de prueba Con las piezas de Aldebaran divino y giganto Para probarlos en el servidor de prueba Cuídense mucho Deja like, suscríbete Descansen si es que estás durmiendo ahora Cuídense Nos vemos en la próxima Pase un lindo fin de semana